Pero queremos ver la pisa llena que venga la música Si vemos llamas sentadas o paradas Quiere ser que en esa fiesta Alguien no quiere otro puñalón, perdón de Dios Venga la música Vengo los amores Éxito magia Mi compadre Ven con las brasas locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero Por a pinche cuadro Por a pinche cuadro Por a pinche cuadro Venga Esta noche suena La cumbia sabrosa Nego Miche Manco en el Spine Miki Guasos, Maiko, Ñeque San Jerodimo Caleras Hay nomás que añora la guitarrita Venga Uno, dos, tres Por a pinche cuadro Fue hispanas otra vez Con bala vengo para Mi chamaco Eric Gustavo Mioan Miki Maggi Chapolin Tony La mina salinera Los sepandaron Mi chamaco Johnny Voy, 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 voy Porque te fuiste mi amor Y me dejaste por ese cabrón Porque te fuiste mi amor Mi chamaco es Miki Échale Miki El Spine Hoy, mañana, siempre Marcos en vivo Fílmanle, carnal Sobre el YouTube Hazme famoso Dice Sonido que un mala Te venimos a felicitar Por tu musicalidad Hoy nos ponemos para nada La banda de San Jerodimo Caleras Vicky Spine Guasos, Nari Masters Winter y Michael Ruples Shaker Arco y Shaker Siempre que un banda Nacias Ay, 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 ay Y te lo dices Venga Mi chamaco La Lupita En la bailarina Ay, 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 ay Nos venimos en tres Muchos mentes en conches Venimos a escuchar A segunda noche Mis entramieso Los quinto junior La gente de Santa María Soñatla Lateral de Pango Presentes hoy Un chingo de Combalasos Porque te fuiste Combalas Y me dejaste por ese cabrón Y se aguanten las luces Apaguen las luces Que te un parladres Fuera pinche cuatro Hacemos llegada Eric Joan Gustavo Billy Magic Yeah Yo Venga por el Chapulín Tony La vida es solidera No se faltaron Beauty Boy Fuera pinche pat Fuera pinche pat Fuera pinche pat Venga Échale mi soao Soao Si Échale sabor Vamos 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 Como dicen Que baile mi chamaca Yanni Hoy me acompaño mi chamaca Yanni Pongo un palazo Para mi chamaca Yanni Tengo un palo Mario Mendoza Como la goza Alejandro Vélez Pasan los días Pasan los años Te fuiste mi amor Por el mundo de la cumbia Siempre te apoyamos El famoso Nolo La de Fernández La de Bufín La de Cijolita Jimmy Sema Bad Boy Johnny Leal Laker Angel Records Cesarín La de Martín La de Madonas La de Jimmy Records Un chingo de cumalesos Compadre Que baile mi ser travieso Mi chamaco Johnny Boy La pinche encuentro de corazón Especialmente para Las extrañotas del éxito Reyes El maldito imperio Porquitos de parte de la cuatro S.P.Vox Zonra Johnny Castillo Príncipe Dreaming Tergi Conatal S.P.Vox 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 El famoso Gaspers S.P.Vox 奇 Galdas y Panchino Tito Gutiérrez Cueva Lo dice el famoso KK Gasper Com bowlera de corazón De cora, 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 cora corazón Los Ángeles, California Y tu mujer es Simona Alcumana En otra ronda El famoso Spoyer Miki Michael Yenge Uno pinche comandero De corazón Son, 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 son Miki Spoy Hoy, mañana, siempre Otro cachito, otro cachito Venga Gracias a Dios y tenemos vida Para apoyar a esa Que Dios decida La banda de San Geronimo Caleras Miki Spoy y Janger Michael y Calderita la Bella Calderita la Grifa La que se ripa Siempre comandancias Con chingos de comalazos ¡Eh! Combalo Se va Hay un slow Vamos a ponerse en una Concepción de nuevo Estadio ¡Gracias!